El secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán, dijo que hay estudios que la caída del Producto Interno Bruto en México podría ser del 15%. Sería terrible, eso nunca ha pasado en la historia. Simplemente imaginarnos una caída de la economía del 15% es terrible. Explicó que si la economía cae en el porcentaje mencionado, es una proporción en donde también caen los ingresos. Y para el próximo año, dijo que la recuperación de la economía depende de cuánto tiempo podría llevar la situación de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Todavía no sabemos esta situación que estamos viviendo de aislamiento, de semáforos rojos o anaranjados, cuánto tiempo más pueda llevarse. Y cuánto tiempo va a implicar estas medidas de salud que tienen un impacto en la economía. Consideró prematuro hacer alguna proyección e indicó que este 2020 y el 2021 van a ser años sumamente complicados desde el punto de vista para la economía en general, de finanzas públicas en particular. Así mismo señaló que el hecho que el gobernador del estado, Juan Manuel Carrera López, esté al frente de la CONAGO, no es ninguna ventaja desde el punto de vista financiero, porque él está viendo por los 32 entidades federativas y no solamente por San Luis Potosí. Obviamente la capacidad de gestión del gobernador puede representar beneficios para todos los estados en materia de recursos. Ojalá así sea, pero no es una posición que le convenga a San Luis Potosí, es una posición en donde él está representando a todos los entidades federativas. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.